Hola, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un serum antiarrugas y anti-edad. Voy a usar media cucharada de romero seco, una cucharada de pétalos de flor de caléndula secos, 3 o 4 granos de café, aceite de oliva y un frasco con gotero. Puedes usar uno transparente, pero yo prefiero usar estos que son en tono ámbar. En el frasco vamos a poner el romero, la caléndula, si no te queda fácil conseguir caléndula, puedes usar pétalos de rosa también, los granos de café y lo vamos a llenar con aceite de oliva. La idea es que el aceite de oliva cubra completamente los ingredientes que pusimos antes. Ahora lo vas a poner en un lugar oscuro de 3 a 4 semanas después de agitarlo muy bien. Yo te recomiendo que una vez al día lo agites y vuelvas y lo guardes en el lugar oscuro. Pon algunas gotas en tus manos completamente limpias y ponlo luego en tu rostro, cuello y escote después de haber lavado muy bien tu cara. Puedes hacerlo durante la noche y lo dejas ahí que actúe, al otro día te lavas muy bien la cara. Este te va a ayudar siempre que lo utilices constantemente, pero recuerda que si ves algo extraño después de haberlo utilizado, entonces es mejor dejar de usarlo y consultar con tu médico. No te puedo decir en cuánto tiempo vas a ver el efecto porque es diferente para cada persona ya que es un remedio natural. Si te gustó este tip, entonces dale me gusta al video y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma y busca el canal de consumista a minimalista. Suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. De esa manera no te vas a perder de mis próximos videos. Si llegaste hasta este punto, déjame este emoticón en los comentarios o escribe lo haré. Me encantará saber que llegaste hasta aquí. Gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.